Si tu PC se congela constantemente y te aparece una pantalla rosa de la muerte, esto puede suceder porque los controladores de tu tarjeta gráfica no han sido actualizados, problemas de hardware o porque tus archivos de sistema están corruptos. Por lo que en este tutorial enseñaremos diferentes soluciones que te ayudarán a resolver la pantalla rosa de la muerte en Windows 11 y Windows 10. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.